Buenas, ¿qué tal chicos? Soy Andrés, profe de educación física y maestro de primaria. En el vídeo de hoy vamos a ver una serie de materiales autoconstruibles con materiales reciclables que podemos utilizar en las sesiones de educación física. Debido a estos tiempos que nos tocan, la verdad que el uso de materiales en los colegios está un poco limitado e incluso en algunos no dejan ni utilizado. No obstante, estos materiales, aunque sean reciclables y cada uno tenga su propio objeto, necesitan ser desinfectados antes de cada sesión, ya sea por los propios alumnos o por nosotros. Así que os dejo la intro y empezamos a ver estos materiales. Bueno, pues vamos a empezar. Como sabéis, debido a la situación del COVID en muchos centros no podemos utilizar el material del colegio. Entonces, lo que se nos ha ocurrido es que los niños fabriquen su propio material. Aún así, ellos tienen que desinfectarlo antes para poder usarlo en clase. De este modo, vamos a ver varios materiales que pueden realizar fácilmente, que los podemos hacer incluso en clases y que nos sirven para realizar las clases de educación física. Los materiales que tenemos son los que veis a continuación, que es el frisbee, los zancos, malabares, el cool catcher, indianas, bolos, micado y el hockey. Muchos de ellos son deportes individuales, por lo que podríamos mantener la distancia de seguridad y hacer clases de educación física cumpliendo la normativa del COVID-19 y sin contacto entre ellos. Vamos a empezar con el frisbee. El frisbee, la verdad, que es uno de los elementos más fáciles que tenemos para realizar y con él vamos a trabajar dos de las habilidades motrices básicas, que son los lanzamientos y las recepciones. ¿Qué necesitamos para fabricarlo? Pues tan solo dos platos de papel, un poco de cola, rotuladores, témperas, pinturas en general para decorarlo y unas tijeras. Aquí os dejo cómo podéis realizarlo, ya veis son tres sencillos pasos muy fáciles para cualquier edad. Lo suyo sería hacerlo en una clase de educación física, todos juntos, pero manteniendo las distancias para ya en la siguiente iniciarnos en este deporte. Las habilidades que he puesto en esta presentación son todas individuales, para aún así minimizar los riesgos en esta pandemia. Como veis la primera, pues bueno, es un lanzamiento de distancia, a ver quién llega con el frisbee más lejos. La segunda sería tirar el frisbee y luego intentar salir corriendo por él. Por ejemplo, una variante de este juego es lanzarlo alto o lejos para que el propio niño vaya corriendo y antes de que caiga pueda cogerlo. Otra de estas variantes con el frisbee sería a ver quién consigue mantener más tiempo en el aire el frisbee. No cuánto de lejos llegue, sino cuánto tiempo se sostenga. Otra de las actividades que podemos ver son el lanzamiento de precisión, que podemos poner una pequeña diana con cualquier cosa que tengamos por el polideportivo, para que los niños apunten a ella. Aquí podemos jugar un poco con las distancias, poniendo a los más peques un poco más cerca y si hacemos esta unidad didáctica con los mayores, un poco más lejos. Y por último, lo que he puesto aquí a modo de ejemplo serían malabares. En vez de coger el frisbee de la manera natural, lo podríamos coger en vertical y los niños, especialmente los mayores, podrían hacer malabares con uno, dos o incluso tres frisbis. El segundo de los materiales que os presentamos son los zancos. Un material bastante fácil de hacer, al igual que el primero, y con él vamos a poder trabajar bastantes aspectos básicos de la educación física, como son la motricidad fina y gruesa, el espacio y la lateralidad. ¿Qué necesitamos para hacer los zancos? También muy poco material, tarros reciclados, latas, un poco de cordel, de cuerda, pinturas para decorarlo y unas tijeras. Como antes, os dejo aquí los pasos de elaboración de este proyecto, que como veis es muy simple. Y a continuación os enseño algunas de las actividades que se pueden hacer con estos zancos. En primer lugar, caminar. Caminar hacia un lado, hacia otro, trabajando un poco una serie de desplazamientos. Luego podemos meter los parar y los giros. Giros sobre sí mismos, giros hacia un lado, hacia otro y demás. Poco a poco podemos hacer más ejercicios para trabajar la lateralidad de los niños, por ejemplo, subiendo un pie, el otro, subiendo la rodilla, etc. También caminando. Además, con los peques podemos trabajar cómo subirse y bajarse de estos zancos. Por último, también podemos hacer alguna actividad entre compañeros. Aunque en este caso, bueno, no está recomendada para seguir los protocolos del COVID. Y también, como siempre, podríamos hacer algún circuito donde los niños tendrían que ir sorteando pequeños obstáculos. Vamos ahora con el tercero de los materiales autoconstruibles que podemos hacer en las clases de educación física y que, personalmente, es uno de los que más me gusta. Son los malabares. Con ellos, bueno, podemos trabajar las habilidades motrices básicas de lanzamientos y recepciones, además de la coordinación, por supuesto. Personalmente, es uno de los que más me gusta y de los que suelo incluir. Además, se puede incluir en diversas etapas, tanto en eso como en primaria. ¿Qué necesitamos para construir los malabares? Pues unas tijeras, un embudo, una cinta, una taza, no hace falta que sea de medición, sino que podemos calcular un poco a ojo, una botella de plástico para meter el arroz y tres globos con mínimo por pelota. Cada globo forma una capa de la pelota y lo que conseguimos con esto es que se haga más resistente porque, al final, nos va a estar cayendo todo el día al suelo. Y luego ya, el relleno, lo podemos hacer de arroz, de arena, un poco de alpiste, en definitiva, lo que tengamos más a mano. En esta tarjetita de aquí, os dejo cómo hacer unas bolas de malabares. Muy sencillas, en diez minutos las podríamos hacer, pero bueno, en una clase siempre nos va a llevar algo más. Entonces, también podríamos dedicar una sesión a construir las bolas con las que vamos a practicar más adelante. Lo ideal sería tener tres bolas por alumno. ¿Y qué tipos de actividades podemos hacer con malabares? Pues son casi infinitas. Os dejo otra vez un par de tarjetitas con los vídeos que hemos hecho acerca de los malabares. Primero, con la sesión de iniciación, para últimos cursos de primaria, primero de la ESO, donde hacemos malabares con una y dos bolas. Con esto trabajamos mucho la coordinación y la lateralidad de los niños. Y luego, para etapas un poco de cuando son mayores, a partir del segundo o tercero de la ESO, podemos empezar ya a practicar con tres e incluso cuatro bolas. Ahí os dejo los vídeos y también los dejaré en la cajita de comentarios para que podáis ver los diferentes tipos de ejercicios que podemos hacer con malabares. Pero como ya os digo, son casi infinitos y todo depende un poco de nuestra imaginación. Vamos ahora a las indiacas, otro material con el que podemos trabajar bastantes contenidos, como son la manipulación y la coordinación fina y los lanzamientos y recepciones en cuanto a habilidades motrices básicas. ¿Qué necesitamos para ello? La verdad que muy poco. Tan solo unas bolsas de plástico, un papel de periódico, cinta y tijeras. Como siempre, os dejo ahí cómo podemos elaborarlo. En este caso hay varios modos de hacer las indiacas, pero bueno, considero que esta es una de las más fáciles. Abajo, aunque no se vea del todo, os voy a dejar la presentación por si queréis ver la descripción completa de cómo hacer la elaboración de las indiacas. ¿Y qué actividades podemos hacer con las indiacas? Pues parecidas al frisbee. La verdad que también son muchísimas, pero nos vamos a centrar un poco más en las individuales para adaptarnos un poco a estos tiempos del COVID. La primera variante sería un lanzamiento hacia un punto específico. Algo parecido, algo a precisión. Lo que podemos hacer si estamos en el polideportivo sería poner un aro en el suelo y que los niños tratasen de encestar en ese aro. Luego podemos variar un poco las alturas. Podemos lanzar de abajo, a un medio o más haciendo un globo. Eso depende un poco de la habilidad de los niños y niñas con los que trabajemos y del curso en el que estemos. Y por último, también podemos hacer pases en grupo o hacia un compañero, siempre manteniendo la distancia de seguridad. Por último, os pongo aquí un juego que suele funcionar bastante bien en las sesiones de educación física con indiacas. Lo podéis ver ahí. Ya lo suelo aplicar y la verdad que suele triunfar con los chicos y chicas. Ahora con el Cool Catcher. Es el lanza y atrapa, bueno, se llama de mil maneras. Ahora os voy a poner una imagen y rápidamente vais a saber de qué se trata. Con él vamos a trabajar la motricidad gruesa, la coordinación y la agilidad. Y es esto que veis aquí. Una botella de detergente cortada diagonalmente por la mitad que actúa como cesto. ¿Qué necesitamos? Pues eso, una botella de detergente, unas tijeras y unas pelotas de ping-pong o de tenis. Yo prefiero, si tenemos espacio, prefiero las de tenis. Y su elaboración es de lo más simple que hay. Esta sí que es un poco más complicada para los peques porque posiblemente no tenga la fuerza suficiente o la maña para cortar este plástico, ya que suele ser bastante duro, pero con los mayores no tendríamos ningún problema. ¿Y qué actividades podemos hacer? Pues aquí las he dividido en tres grupos. En individual, en parejas y en un grupo grande. La verdad que las tres se pueden hacer actualmente en las clases de educación física porque en todas se mantiene la distancia de seguridad, entonces no tendríamos problema. Empezaríamos haciendo una progresión con los lanzamientos en vertical y la recepción. Sería lanzar hacia arriba e intentar volver a coger con el recipiente la pelota. Luego lanzaríamos contra una pelota, rebotaría y volveríamos a coger. Y luego ya haríamos los lanzamientos con diferentes partes del cuerpo, utilizando la mano izquierda y demás. Luego, siguiendo la progresión, pasaríamos a las parejas. En este caso, empezaríamos básicamente con lo mismo, pases entre parejas, uno lanza, otro recepciona. Y después podemos incluir lanzamientos contra una pared para que nuestra pareja recepcione. Algo parecido a lo que puede pasar en Padel. Por último, podríamos terminar con un partidillo, uno contra uno, contra una pared. Uno lanza, el otro recepciona y vuelve a lanzar. El objetivo es que la pelota toque el suelo después de nuestro lanzamiento para asignarnos un punto. Por último, luego podríamos hacer ejercicios en grupo. Hay mil variantes de hacer con este Cool Catcher y podríamos importarlos de otros deportes. Y vamos a ver ahora un juego que he descubierto buscando estos materiales autoconstruidos para este vídeo que conocía en su versión clásica, pero no en su versión reciclada. Es el Mikado y con él vamos a trabajar la motricidad fina. ¿Qué necesitamos para su elaboración? Pues unas botellas, unos palitos de madera tipo los de pinchos morunos, unas tijeras, un cúter y unos tapones. Como veis, la elaboración es bastante sencilla, aunque os dejo ahí abajo un link donde muestra paso por paso cómo hacer este Mikado. ¿Y cuál es la actividad? Pues tenemos que meter los tapones dentro de la botella y después cerrarlos con los palitos en las perforaciones que hemos hecho. El juego consiste en ir quitando poco a poco los palitos, ya puede ser individualmente para intentar dejarlos menos posible o contra un compañero y al que le caigan todos pierde. La verdad que es un juego perfecto para trabajar la motricidad fina y que podemos realizar en días de lluvia, cuando no podamos disponer del polideportivo o, por supuesto, nuestra casa. Y, ¿cómo no? Los bolos. Algo que no podría faltar en materiales autoconstruidos, ya que puede ser lo más básico y simple que tengamos. Con ellos vamos a trabajar tanto los lanzamientos como las recepciones. ¿Y qué necesitamos? Unas botellas de plástico, de lo que sea, agua, bricks de leche, lo que tengamos más a mano, para rellenar tanto con arena o como con agua, lo que encontremos. Y luego una pelota. Podemos hacer nosotros mismos la pelota, aunque lo más sencillo es alguna que tengamos por el gimnasio. Normalmente hay de sobra, entonces, bueno, habría que desinfectar todas. Y, claro, para los peques, podríamos decorar los bolos como ellos quisiesen. ¿Y qué actividades podemos hacer con los bolos? En este caso nos vamos a centrar en los lanzamientos. Vamos a empezar con un lanzamiento básico de mano, que podemos hacer con una y con otra mano. Y después podemos hacer alguna variante utilizando los pies, uno y otro pie, utilizando la forma de lanzar, por ejemplo, que dé un bote antes de que toquen los bolos, que no lo dé, etc. Eso, bueno, podemos ir jugando a medida que vayan progresando los niños. Y luego en el blog del valor de la educación física he visto estas modalidades de puntos que os dejo ahí que me parecen bastante interesantes y que pueden hacer el juego un poco más ameno. Podéis ver más en el enlace que os dejo en la presentación donde explica diferentes modalidades de puntos para trabajar los bolos, tanto en las clases como en casa. Y aprovechando que habíamos construido un frisbee, una de las variantes que tenemos para estos bolos es colocar un bolo, una botellita de agua o el brick de leche, donde viene este tubo de papel, de papel de cocina debe ser, y con él encestar. Lo único que tendríamos que hacer es colocar verticalmente la botella de agua y con nuestro frisbee, que tenía un agujero en el medio, intentar encestar. También podemos hacer diferentes puntos dependiendo de la distancia del lanzamiento, ya sea con la mano buena, con la otra mano, etc. Y ya vamos con el último de los materiales autoconstruidos de este vídeo. En este caso es el hockey. Con él vamos a trabajar los lanzamientos y las recepciones como habilidad motriz básica y luego la motricidad gruesa, la lateralidad, el espacio, la coordinación, la agilidad... Bueno, un deporte bastante completo que normalmente solemos hacer en las sesiones de educación física, pero que esta vez vamos a usar con materiales reciclados. ¿Qué necesitamos para ello? Una botella de plástico, un palo de escoba, una pelota de plástico reciclada y pegamento y cinta adhesiva. La verdad que, bueno, también el proceso de elaboración es bastante sencillo y en este caso, para las actividades, me he querido centrar un poco más en las que guardan la distancia de seguridad. En primer lugar, pases y recepciones, pases y recepciones con un compañero, manteniendo la distancia no habría problema y podemos hacer muchísimas variantes con una mano, con la otra, a más distancia, diferentes lanzamientos, ya sea a rasa, por el aire, etc. Luego pasaríamos a conducción, donde podríamos trabajar un poco la conducción con la pelota y el stick y al mismo tiempo el dribbling, también actividades individuales que no correrían ningún riesgo y cumpliríamos con los protocolos establecidos. También tendríamos los lanzamientos a portería, donde el portero y el jugador mantienen una distancia de seguridad aceptable y razonable, por lo que no tendríamos problema y ya para más adelante, no para estos tiempos, podríamos terminar compartir. Pues hasta aquí este vídeo de materiales autoconstruidos. Por favor, si vosotros hacéis alguno o sabéis de otro material o utilizáis en vuestras sesiones otros materiales autoconstruidos, reciclables, dejárnoslo en los comentarios, ya que esto trata de ser una red de apoyo mutuo para que podamos tener nuevas ideas en este año que va a ser un poco difícil debido a la situación actual. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros al canal, podéis visitar la nueva web que estamos montando y donde intentaremos incluir bastantes recursos de educación física y si tenéis alguna duda os dejo mi correo electrónico. Así que muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un abrazo a todos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!